Los submarinos son buques capaces de navegar sobre la superficie del agua o por debajo de ella. Entre todos los que han surcado los océanos a lo largo de la historia, existen algunos que fueron desechados y olvidados de maneras muy impresionantes. En este video te mostraré los submarinos abandonados más increíbles, para que te quedes sin palabras al observar el estado actual de aquellos navíos sumergibles. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es el estado actual de un submarino que, en sus tiempos de apogeo, fue conocido como el S-311 Albar. Su historia se remonta hasta la década de los 70. En ese entonces, el gobierno de Libia había encargado a la Unión Soviética un submarino de clase Foxtrot. Tras seis años de construcción, se obtuvo como resultado la creación del S-311 Albar. Por supuesto, este submarino fue trasladado a un puerto militar de Libia una vez que fue terminado. Algunos años más tarde, este buque sumergible fue protagonista de al menos tres accidentes marítimos, en los cuales impactó contra algunos barcos. Debido a los daños sufridos, tuvo que ser llevado a un astillero naval de Letonia para ser reparado. Sin embargo, una sanción impuesta a Libia en ese momento impidió que él volviera a dicho país. Y eso no es todo, ya que los trabajos de reparación del S-311 Albar fueron suspendidos por alguna razón. Desde ese entonces, este submarino ha permanecido en condición de abandono. Gracias a eso, el paso del tiempo dejó secuelas muy marcadas en la parte exterior de su casco. Te presento ahora al submarino U-352. Este navío sumergible fue construido durante la segunda mitad de la década del 30, y sirvió en la Marina de Alemania durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El mismo fue hundido en 1942, mientras hurcaba el Océano Atlántico. Su hundimiento fue provocado por su propio capitán, el cual decidió atacar un barco de guerra de la Marina estadounidense. El contraataque de este buque fue fatal, pues dejó fuera de combate al U-352 con tan solo algunos cañonazos. Y eso no es todo, pues los que pudieron sobrevivir a eso fueron acribillados mientras escapaban nadando por el océano. Después de este incidente, no se supo más nada del U-352. Sin embargo, el mismo fue redescubierto muchas décadas más tarde. A día de hoy, sigue en las profundidades del Océano Atlántico y, cada tanto, es visitado por algún que otro buzo. Si de submarinos abandonados hablamos, no podemos dejar al USS Link de lado. El mismo fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y, en un principio, tenía la misión de luchar contra los buques sumergibles de los alemanes. Sin embargo, fue dado de baja un año después de ser creado. A partir de allí, pasó a formar parte de una flota de reserva. Cuando la Segunda Guerra finalizó, fue trasladado a Brooklyn y fue remodelado para servir como museo. Al ver que el mismo no traía a los visitantes esperados, fue abandonado a su suerte. Desde ese entonces, el USS Link permanece en la superficie de un río neoyorquino. Las cosas no finalizan allí, ya que, cada tanto, este submarino es invadido por algunos vándalos, los cuales se llevan cosas de su interior. Por otro lado, no se tienen planes concretos para volver a abrir el museo de aquel histórico submarino. Si retrocedemos a los tiempos de la Guerra Fría, podremos encontrarnos con el submarino U-475 Black Widow. Se trata de un avión sumergible de la ex Unión Soviética. El mismo era utilizado para entrenar tripulaciones de la marina de ese país y estuvo en servicio durante 27 años. En 1994, fue desmantelado y fue vendido a una empresa privada, la cual se encargó de llevarlo a Inglaterra. Una vez allí, fue amarrado cerca de la barrera del río Támesis y funcionó como museo por un par de años. Luego, fue trasladado al río Midway y fue abandonado sin motivo aparente. Por supuesto, el paso de los años y la acción del agua provocaron que el casco de este submarino se oxidara bastante. En los tiempos actuales, se ha corrido el rumor de que el U-475 Black Widow tendrá una restauración. Sin embargo, estos dichos no han sido confirmados por ninguna autoridad. Si estudiaste algo de historia, sabrás que, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina Imperial japonesa construyó varios buques de guerra. Entre ellos, se encontraban los submarinos enanos del tipo A. Los mismos poseían un tamaño mucho menor al de los navíos sumergibles normales. Además, eran utilizados para atacar unidades enemigas ancladas en puertos. Por otro lado, no podían alcanzar profundidades más allá de los 100 metros y se desechaban luego de un solo uso. Cuando la Segunda Guerra terminó, quedaron varios modelos sin utilizar. Varios de ellos fueron destinados a museos. Sin embargo, muchos otros fueron abandonados en el fondo del océano. La cosa no finaliza ahí, pues uno de esos submarinos enanos olvidados salió a flote hace algunas décadas. Hoy en día se encuentra en una orilla de la Isla Quisca y actúa como una atracción turística. El HMS Conqueror fue, sin lugar a dudas, uno de los submarinos más importantes en la historia de Gran Bretaña. El mismo fue construido durante la década de los 60 y fue parte de la Marina Británica durante años. Se caracterizaba por utilizar la propulsión nuclear, siendo todo un pionero en este campo. Además, hasta el 2008 fue el único submarino nuclear en hundir una nave enemiga usando torpedos normales. A pesar del gran servicio que brindó, el HMS Conqueror fue retirado de la Marina Británica en 1990. Eso no es todo, ya que fue llevado a una base naval que había dejado de funcionar hacia muchos años. Desde ese entonces, este submarino nuclear ha permanecido en un estado casi total de abandono. Aunque pasaron más de dos décadas en las que no recibió ninguna clase de mantenimiento, el HMS Conqueror no presenta secuelas visibles en su casco exterior. Otro submarino abandonado que vale la pena destacar es el K-278. Fabricado por la Unión Soviética, este buque sumergible sufrió un incendio mientras se encontraba surcando las aguas de Noruega. El fuego se encargó de matar a los 62 tripulantes de aquel submarino, el cual terminó hundiéndose en el fondo acuático. Las cosas no finalizan allí, pues el K-278 tenía dos torpedos nucleares al momento de hundirse. Esto provocó el temor de un derrame radiactivo, por lo que la zona fue restringida y el submarino abandonado. En la actualidad, la situación es incluso más peligrosa que antes. Esto es así ya que se han detectado fugas radiactivas en los torpedos del K-278. Debido a las mismas, el agua de ese sector se volvió sumamente tóxica y los animales que habitaban acabaron muriendo. Por supuesto, las personas tienen prohibido ir allí. Lo que puedes ver ahora es lo que quedó del HMAS Otama. Este submarino había sido una pieza clave dentro de la Marina Real Australiana. A diferencia de otros navíos sumergibles, este era utilizado para el espionaje. Sus misiones casi siempre se basaban en recopilar información de buques enemigos. Después de 22 años de servicio, el HMAS Otama fue desmantelado y vendido a una organización privada, la cual tenía la intención de transformarlo en un museo. Sin embargo, hubo algunos problemas legales que impidieron a estas personas conseguir los permisos necesarios para hacer eso. Por esta razón, el submarino fue llevado a las cercanías de la costa sur de Australia y fue abandonado allí. A pesar de que no se encuentra en muy buen estado, el HMAS Otama todavía tiene la suficiente resistencia como para aguantar los violentos embates del mar. Retrocedamos al año 1918. Durante la recta final de la Primera Guerra Mundial, Alemania decidió hacer uso de submarina para invadir Gran Bretaña. Uno de los buques elegidos para esta tarea fue el submarino V-122. Sin embargo, el armisticio que ambos países firmaron hizo que la invasión se frustrara. Eso no es todo, pues aquel navío sumergible fue confiscado por Gran Bretaña y fue desmantelado. Una vez hecho esto, fue abandonado en algún lugar del Canal de la Mancha. Allí estuvo abandonado durante un siglo. En la actualidad, se pueden ver las consecuencias que ha provocado el paso del tiempo en el V-122. Para empezar, su estructura exterior se ve muy oxidada y deteriorada. También se puede observar que le faltan algunas partes a la misma. Además, algunos sectores de este antiguo submarino fueron ocupados por la vegetación. Es momento de que conozcas al submarino K-159. Este buque sumergible sirvió durante 36 años en la Marina Soviética. En 1989 fue dado de baja y acabó siendo remolcado a un astillero. En un principio, se tenía la idea de transformarlo en una escuela militar. Sin embargo, la idea quedó descartada y el K-159 fue abandonado. Permaneció en aquel astillero durante 14 años. El tiempo en el que su casco se oxidó seriamente. En el 2004, las autoridades de Rusia tomaron la determinación de reubicar este submarino. Cuando se lo intentó mover, ocurrió un inconveniente que hundió completamente al K-159. Y no solo eso, ya que también murieron 9 personas en el proceso. A día de hoy, este buque sumergible permanece en lo más profundo del agua. De todos los submarinos abandonados que hemos visto, ¿cuál te pareció más increíble? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.